¡Ay, qué buen tema tenemos! Miren, de acuerdo con múltiples informes, la generación Millennial podría convertirse en la más rica de la historia. Ellos nacieron entre los años 1980 y 2000 y han crecido con la tecnología, la explosión de Internet, la inmediatez, ha sido siempre su mejor amiga. Pero se puede decir que las redes son, yo creo que la parte más importante para ellos en su forma de comunicación es la más usual, el celular casi es parte de su cuerpo, o sea, es como tener otra mano. ¡Claro! ¿Pero cuál es la clave de los Millennial para alcanzar el éxito? Bueno, para hablar de este tema, tenemos a tres Millennial exitosos de lujo, ahí la acaban de ver en pantalla, ella es Nathalie Zamora, publicista reconocida en varias revistas de nombre, está aquí con nosotros, también está Stephanie Carvajalino, empresaria, autora de libros y coach, y también, para cerrar con broche de oro, tenemos un galán, Augusto, que también es presentador, conductor de Global Child, un reconocido programa de viajes que se transmite en varias plataformas, incluyendo la nuestra, que es VIX. Bienvenidos a los tres, y también esa mujer que está a lo mío es Millennial, la única que no es Millennial aquí soy yo. Pero fíjate, a mí me gustaría mucho entender su generación, porque me sorprendió saber que pueden ser la más rica de la historia, tan jóvenes. ¿Cuál es la clave del éxito de los Millennial? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que la clave, y hablo en base por todos y por mi experiencia propia, yo creo que la clave es pensar que nunca nada es imposible, porque siempre tienes personas rodeadas a ti que te dicen, no lo vas a poder lograr, está complicado, pero las puertas se abren. Mientras tú te esfuerces todos los días, creer en ti, yo creo que es la clave del éxito, aunque suene trillado a veces. Y para ustedes, ¿cuáles han sido algunas técnicas, háblenos de estrategias, herramientas, que les han funcionado en sus carreras para lograr ser Millennial exitosos? Yo creo que el éxito de los Millennial, y algo que me ha pasado mucho a mí, es el tema de la adaptación. O sea, nosotros vivimos una transición digital en la que tuvimos que acostumbrarnos que hoy el celular puede ser una extensión, pero que antes no lo era cuando estábamos creciendo, sino que vivimos mucho como ese proceso de poder adaptarnos, y yo creo que eso nos sirvió también mucho durante la pandemia. Porque ya era como natural en nosotros, y esa flexibilidad de poder cambiar, yo creo que ha sido muy importante. Para mí, por ejemplo, yo estoy en un negocio, esto está funcionando, esto no está funcionando, y esto cambia, ¿cómo puedo cambiar rápidamente? Y no como que, ah, me metí en esto toda la vida, y por eso tengo que terminar en esto, que es como de pronto unas generaciones pasadas pensaban, trabaja, perdón, estudia, saca buenas notas, búscate un empleo, y haz carrera ahí 50 años. Yo creo que la era digital nos ha, de cierta forma, forzado a ser buenos con los cambios, y eso ha sido una herramienta que tenemos todos a favor, que estamos acostumbrados a los cambios de la vida, y por ende lo ponemos en nuestros trabajos. Y fíjate que eso es una de las cosas que les critican mucho, que ustedes siempre quieren estar cambiando, que no son personas que se pueden quedar, por ejemplo, en un trabajo muchos años, que no piensan en casarse, o sea, estar con una pareja toda la vida, o sea, siempre quieren como todo así cambiante. Yo creo, yo creo, la verdad, que para los millennials hay muchas distracciones, las redes sociales te abren muchas oportunidades, pero también traen distracciones. Para mí, el secreto ha sido encontrar mi propósito. Yo, la verdad, soy una persona que es muy creyente, y yo siempre le digo a Dios que me indique cuál es mi propósito, para qué me hiciste, para qué nací. Y dentro de todas esas redes, los contactos, vivimos en un mundo global, en el cual ya nada es imposible, como decías. O sea, ahora te puedes conectar con personas en el Medio Oriente, en Europa, o sea, si quieres la información de cómo lograr algo, una empresa nueva, todo está en tus dedos. Entonces, hay que maximizarlo, pero con propósito. Augusto, me encanta que digas eso, porque también una de las cosas que he leído acerca de la Generación Millenial es que cada vez son menos los que creen en Dios. Y me gusta que tú hayas mencionado esa palabra, porque entonces no estamos tan perdidos, ¿verdad? Sí. Eso me encanta, eso me encanta. Es algo interesante que las tres personas que están aquí, que somos exitosos, y todos los tres somos personas de fe, ¿no? Me encanta escuchar eso, de verdad que sí, porque te decía, muchos no creen ni en el matrimonio como institución. Les he hablado de los trabajos. Por ejemplo, yo llevo toda la vida trabajando en esta empresa, no he trabajado con ninguna otra. ¿Ustedes serían capaces de trabajar con la misma empresa 20, 30 años, y estar ya sabes, de 9 a 2 de la tarde, o 5 de la tarde? Bueno, trabajar con la misma empresa sí, porque en mi caso yo trabajo para mí. Es tu empresa. Y yo no tengo... Pero si no fuera tu empresa. Creo que no, creo que no, porque siento que yo puedo dar mucho más que lo que me limita a un trabajo de 9 a 5. Y trabajo el doble, porque hay veces que la gente dice, ay, quiero ser mi propio jefe para no trabajar tanto. Mentira, trabaja el doble. Yo no tengo navidades, cumpleaños, horarios festivos, yo trabajo 24 a 7. Entonces, definitivamente, no me sirve el horario de 9 a 5, no serviría para trabajar con otra persona. ¿Ustedes? Yo creo que, pues yo también exacto, tengo mi empresa, así que la amo, locura, pasión vivo y respiro por eso, pero tengo, nosotros tenemos casi 70 empleados, de los cuales el 90% son millennials, y hay que descubrir algo. Antes las generaciones eran como que, en este trabajo puedo hacer más dinero, pero mi vida es miserable, no importa, hágale. Hoy en día las personas valoran mucho el tema del propósito. O sea, yo no trabajo en esta empresa porque ya siento que en mi propósito no hay algo más. Entonces, incluso esta generación cambia trabajos que pueden estar ganando menos, pero se sienten más felices y más realizados. El recurso más importante que tenemos como humanos es el tiempo. O sea, siempre puedes hacer más o menos dinero, pero nunca vas a tener más tiempo. Entonces, yo creo que si estás en un trabajo en el cual estás aprendiendo y es parte de tu propósito, claro, puedes estar ahí años. Pero después cuando ya entras y tienes tu propia empresa, pues lo mismo, ¿no? Nosotros llevamos ya lo mismo, nueve años con la nuestra, como ya, y pues sí, es muy bonito dedicarle tu vida a tu propósito, que muchas veces es tu empresa. En este caso tenemos personas que, obvio, ustedes tienen sus propias empresas, pero mis amigas más cercanas de toda la vida, que tienen trabajos de oficina, enfermeras y eso, ellas cambian mucho de trabajo, porque dicen el corporate ladder, y sí ven un cambio en sus cheques. No me quiero ir sin preguntarles eso, y te voy a incluir a ti. ¿Creen en el matrimonio como institución? ¿Si se quieren casar? No, 100%, bueno, yo sí. ¿Sí? En mi caso, yo tengo... ¡Nadie, no, no, no! ¡Nadie, no, no! Tengo 10 años con mi pareja. ¿Por qué no te quieres casar? Porque es que yo siento que un papel no me obliga a estar con esa persona. Quiero estar por propósito, por corazón, por sentimiento, no por la obligación. ¿Pero te lo ha pedido? Sí. ¿Y le has dicho que no? No, no, me ha dicho la idea de por qué no nos casamos. Ah, ya. Entonces, yo creo que me gustó. Por ahora. Yo sí creo y estoy buscando a la... ¡Ay! Y repito, ¿qué le dicen a las personas que creen que los millennials no somos estables? Claro que somos estables. Que revisen mis redes sociales y todos los clientes. Ay, qué padre. Claro que sí. Me encantó conocer un poquito más de ustedes y saber que ustedes, de alguna manera, pues, son el futuro. Qué bueno que son chavos centrados, encaminados y, sobre todo, que tienen fe. Así que, espero a la próxima que vengas ya casada con una niña. Eso no se casó. Gracias, chicos. Ahora vamos a pasar al sofá con los chicos que están listos para decirnos qué viene más adelante. Ellos son generación X. ¡Eso!